En el vídeo de hoy, Tolero y yo deberíamos proteger estos Lamborghinis de armas de fuego, tanques y mucho más Si sobreviven, serán nuestros ¿Sobrevivirán a la bomba nuclear? ¿Eh? Ah, se ha quedado pillado el vídeo Espera Voy a arreglarlo usando el mejor editor, Filmora Primero vamos a elegir un fondo para el vídeo Por ejemplo, el campo Oh no, 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 mejor, la playa Sí, la playa me gusta Oh no, no, mejor, Madrid ¡Mira qué chulo! Todo esto es gracias al generador de imágenes con IA Ahora toca una música para el vídeo Oh, quizás algo de videojuegos, pero sin la voz Usaré el eliminador de voces con inteligencia artificial Y ahora sí Y por último le pediré al copiloto de edición de IA Este robot de aquí Que me mejore un poco la calidad del vídeo y listo Filmora tiene un cristo de herramientas con inteligencia artificial Que de verdad, ayudan mucho a la hora de editar los vídeos Y ahora tienen descuentos exclusivos de hasta el 20% en el hot day Hasta el 24 de mayo Vosotros también podéis descargarlo y probarlo gratuitamente Con el link que os dejo en la descripción Y dentro vídeo Así que troleiro, te presento nuestros Lamborghinis El verde es tuyo Y el morado, pues es mío, claramente Toma, Lamborghamber ¿Qué te parece? Mira Me encanta mi Lamborghamber Es increíble el Lamborghamber Está guapísimo, chaval Qué Lamborghini más bonito A ver el tuyo A ver, a ver, a ver ¿Te gusta? Mira Es casi más Es súper pequeño ¿No? Eh, no es tan pequeño ¿Te puedes subir? A ver ¿Para qué? A ver Súbete Echale ahí Mira Conectación Oye, suena bien, eh A ver ¿Verdad? A mí me gusta Uy, 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 chaval Vale, vale Ya puedes bajarte Bájalo porque Venga Ahí has gastado 5 litros de combustible Sí, la verdad que Es que Jolín Es que el Lamborghinis gasta mucho Así que trolero Como se ha dicho en la intro Vamos a tener Pues 10 minutillos Más o menos Para empezar a Defender este Lamborghini En cada una de estas cosas Hay cosas secretas A ver, la segunda no es muy secreta Claramente es un tanque Pero van a intentar destruir Nuestro Lamborghini Nosotros tenemos que hacer Todo lo posible Porque nuestros Lamborghinis Sobrevivan ¿Estás listo? Estoy más que preparado Si lo conseguimos defender Y conseguimos que no Destruyan nuestros Lamborghinis Pues nos quedamos con Lamborghinis Si destruimos los Lamborghinis Pues nos quedamos sin Lamborghinis Creo que es bastante fácil Espero que no me lo destruyan La verdad Así que Vamos a empezar Yo voy a empezar simplemente Rodeando mi Lamborghini De obsidiana Creo que Está bien ¿No? Obsidiana ¿Y si uso Bedrock? ¿Yo? Eh... Sí Yo voy a usar primero obsidiana Luego usaré otras cosas Pero primero obsidiana Es importante Lo primero de todo va a ser Que nos van a atacar desde ese Bueno, vamos a utilizar nosotros algo Desde esa torre Eh... Que es sorpresa No se sabe lo que es ¿Cómo que es sorpresa? Es la gracia Que no se sepa lo que es Porque así no sabes Cómo defender tu coche ¿Sabes? Pues a mí no me hace ninguna gracia Esa sorpresa Sí, sí Yo creo que te hace bastante gracia La verdad A ver Voy a cambiar todo el suelo también Porque claro Por abajo igual nos atacan A ver Ay, es verdad Eso es muy pequeño Esto por aquí ¿Tenemos cristales reforzados? No, solo hay cristales normales No Jolín Eran muy importantes Trollero No podemos utilizar cristal Porque si no, claro Eh... Nuestro Lampar Gumbar Igual revienta, ¿no? Sí, no El cristal es muy peligroso Si no es reforzador Pregligroso Pregligroso es Ahí Vale, y aquí Lo mismo Vale, esto aquí Reponemos un poquito tierra Y reponemos Es imposible que toquen mi Lampar Gumbar Bueno Imposible, imposible Yo no lo diría, la verdad Yo no lo llamaría imposible Es totalmente imposible Mira esto ¿Qué pasa? No hay manera que lo toquen Ya, y si de repente Cae una bomba nuclear Calla, calla, calla ¿Cómo le van a decir eso? Es que, es que, claro Lo mismo te estás dando cuenta De que Primero va A ver, la verdad Es verdad que las primeras fases Van a ser facilitas Y en principio No debería de hacernos Absolutamente nada A nuestro coche Atento Pero es que no sabes Lo que... ¿Cómo vas a defenderte Con telas de araña, amigo? Nada, nada No pueden acceder Si es que no Yo no lo estoy viendo, eh La verdad No veo yo tu defensa Es la mejor defensa Que has visto en la historia Yo no estaría tan de acuerdo contigo Pero oye Si tú lo crees Pues mira Tampoco voy a ser yo Mira, mira A ver esto por aquí Traquis pastrakis Atento ¿Qué me has llamado? Traquis pastrakis Es lo que eres ¿Cómo me vas a llamar Traquis pastrakis, bro? Traquis pastrakis No puedes llamarme esas cosas Vale, esto hasta ahí Y esto hasta aquí Entonces De aquí a aquí Barra set Hand Pum De aquí No, de ahí no Desde aquí Hasta aquí Barra set Hand Desde... Uy, que lo rompo De aquí hasta aquí Exactamente lo mismo Y desde aquí Hasta aquí Igual Y lo mismo debería de Eh... Hacer lo mismo en el suelo Yo no sé hasta qué punto El suelo es un punto Importante Donde habría que hacer Cosa de defender, eh, trolero ¿Qué quieres hacer en el suelo? Es que Yo creo que Puede ser bastante peligroso Como dirías tú Pidigrisi Pidigrisi Pidigriso Pidigriso Que nos ataquen por el suelo Entonces, a ver ¿Hasta dónde tengo yo la obsidiana puesta? Todo eso, ¿verdad? Ah, y ahí también hay obsidiana Vale, pues obsidiana Por aquí A ver, vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Porque eso tiene que estar Súper defendido O sea, yo no quiero dejar Ni un hueco sin defender Me quiero quedar con mi Lambar Gambar Ah, que si sobrevive Nos lo quedamos Hombre, claro Pero tú me has escuchado En la intro ¿O no me has escuchado? Sí No me has escuchado nada Nada de nada Eh, trolero Si sobrevive el Lamborghini Nos lo quedamos Para nosotros Ah, pues ahora sí Que lo voy a defender bien, bien Claro, ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí Obsidian Pum Vale, tenemos obsidian hasta ahí Perfecto Y ahora Eh, esto ahí Y desde aquí Hasta Bueno, vamos a bajar más todavía Claro La idea es Todo esto Desde aquí Hasta Aquí Más o menos O sea, aquí Vale, todo esto De lo que tengo en la mano Ahí está Y simplemente Nos quedaría ya Colocar esto Esto lo voy a colocar a la mano Porque realmente No es necesario tampoco Hacer aquí Ninguna movida Vale, vamos a utilizar Estos canalillos De Que he hecho de tierra Para poner La obsidiana de abajo Para poner agua Creo que el agua Va a ser Una parte fundamental Para que nuestro Lamborghini No reviente ahí dentro Fundamental, eh Fundamental Eh, puede ser un gorro Porque es una fundamental Sí, hombre ¿Te ha gustado? No lo has dicho Berro por aquí Y vamos a hacer Como una especie De piscina Algo tal que así Aquí vamos a rellenarlo Todo de agua Todo agua, 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 agua En principio Esto es suficiente Y ahora ¿Eso para qué es? Esto para defender Mi Lamborghini No, hombre Pero yo no le puedo poner agua Que tengo lava puesta Ah, pues lo siento muchísimo Ponle lava Yo pongo el agua Porque creo que el agua Va a defender mejor ¿Cómo va a defender mejor el agua? ¿No crees que vaya a defender mejor el agua? ¿Desde cuándo el agua defiende mejor? Eh, pues desde que No sabes con qué nos van a atacar Yo tampoco Ah, ya, ya Es un jaleo A ver, eh Esto por aquí Y ahora voy a hacer Lo que está haciendo trollero Eh Es una segunda capa Por aquí Borra, borra No, no, no Borro, borra tú No te dejo Es mi idea Nada, nada No sé de qué vas a hacer Pero yo quiero copiarlo A ver Esto por aquí Esto tal que por aquí Perfecto A ver con qué lo podemos tapar, eh Porque, claro Tapar Si sabes a qué te enfrentas Igual es sencillo Cuando no sabes exactamente A qué te vas a enfrentar Eh, pues es complicado La verdad Nada, nada, nada Impresionante trollero A mí no me parece bien Lo que estás haciendo Trollero, trollero Impresionante Lo que voy a hacer yo aquí Esta sí que no te la ves venir, eh Nada, nada Ay, lo que está haciendo Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos Un poquito más Un poquito más Un poquito más Y ahora todo lo voy a llenar de lava Sí, 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 sí Y ahora Eh, no Trollero Cusqui Se terminó Es nuestro momento Hay que hacer el primer ataque ¿Con qué lo hacemos? Con... ¿Primero tú o primero yo? Venga, primero yo Venga, vamos para allá A ver qué es lo que hay en esa impresionante torre Madre mía Ay, ay, ay ¿Tú crees que tu coche así va a sobrevivir al tanque? Mmm... Bueno Uy, tengo un poco de hambre incluso, eh Venga, vamos para arriba, trollero A ver qué tenemos por aquí Hola, buenas tardes A ver, hay un cofre Atento, eh Ay, bueno, bueno Sí, hombre Me pido esta Me pido esta Pues esta me la pido ahora Vale, a ver si tu coche sobrevive, trollero ¡Vamos! Hombre, de momento sobrevive bastante bien, eh Vale Esta la he gastado ya No tengo más movida Pero a esto va a sobrevivir Dios No tiene balas esto, te han librado Ha sobrevivido, trollero Vamos a por el mío ¡Oh, sí, lo conseguí! A ver, yo creo que el mío También va a sobrevivir, ¿no? Hola A ver, deberíamos Ahora cuando nos podamos poner en creativo Entramos a ver si tu coche está bien Porque como tu coche no esté bien Claro Sí, está bien Igual ha reventado por dentro el coche No, hombre ¿Cómo va a reventar por dentro? Eso sería un jaleo A ver, me toca a mí Voy a meter yo el petardazo con el RPG Verás tú Y pega Nah Si es que tengo una defensa, trollero Inalterable No tiene balas, eh No, no tiene Está guapísima, pero no tiene balas A ver Nada, ¿no? No, no va Muy bien Creo que hemos pasado La primera fase A ver, trollero Voy a mirar a ver si he sobrevivido mi Lambar Gambar Sí, trollero Mi Lambar Tiene esta perfectamente Sí Vamos Un chaval, un chaval sobrevivió Menos mal Menos mal Vale, pues hay que seguir defendiendo Porque la siguiente igual Igual no es tan fácil como esta Ay, qué miedo Qué miedo Vale, entonces voy a continuar Con lo que tenía que hacer A ver, vamos a defender esto Lo máximo posible Esto por aquí Seguimos haciendo esto Hacia arriba Perfecto Esto así, genial Vale Y cada vez hay que hacerlo más pequeño Hasta llegar a hacer Una especie de pirámide Y luego echaremos lava por encima Para asegurar ya 100% Que es imposible Es que va a ser imposible pasar Además haremos un par de muros más Con algunos bloques Súper, hiper, mega poderosos Esto por aquí Esto tal que así Esto ahora sí Tucu, 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 tucu Yo lo que voy a poner Es unos bloques guapísimos Eh, trollero Si no estás poniendo nada Ya verás Ya verás Que no tienes ni idea De lo que voy a hacer Lo que estoy viendo Y no estás poniendo nada En absoluto, trollero Que sí Estoy poniendo, hombre Yo no te veo poner nada, trollero Eso está Porque estás ciego No, ciego no Cómo voy a estar ciego, hombre No digas esas cosas Lo digo yo Que estás ciego Nada, nada Ciego no estoy Vamos Ni, no, es que ni pensarlo Esto por aquí Esto tal que así Y ya lo tengo Realmente Eh, me faltan Un par de pisos más Quizás No Ya está Aquí es suficiente Esto por aquí Aquí colocaremos la lava Ahora por dentro Antes de nada Vamos a hacer aquí Una especie de palitroques Que van a estar Con bloques súper poderosos Como A ver, ¿qué bloques hay poderosos En Minecraft? Los Junkers El Minecraft Junkers, trollero No hay un bloque más poderoso Que un Junker Calla, calla Cómo no va a haber un Junker Dime uno, dime uno El Junker Calla, calla Por Dios Junker, Junker, Junker Y Junker, Junker, Junker Luego, vamos a poner también Un increíble bloque Que nunca jamás he visto Que se rompa Y es El Junker No, la mesa de encantamientos Trollero Cómo no Nada, nada Es imposible Tú cuando has visto Estás loco Nada, nada Una mesa de encantamientos No se rompe Mira, mira, mira Cómo coloco Estás loco tú Mira cómo coloco Mesas de encantamientos Trollero Esto es imposible de romper No puede Te estás Te estás volviendo loco No puede ocurrir Trollero Si ocurre Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira Es mentira y es mentira Vale, perfecto Ahí lo tenemos Puedo poner Ay, que puedo poner por encima también Trollero Tengo la mejor defensa de la historia de la humanidad Cusqui Te estás viniendo totalmente Y tú no pones ni un solo bloque, Trollero Que sí que estoy colocando bloques Ni uno, macho Es que es increíble lo de este tío, eh Ni uno Cosa que no los ves Cómo no los voy a ver, Trollero Si desde aquí te estoy viendo perfectamente Nada, nada No ves nada Vale Más o menos Vale, vamos a intentar hacerlo Con la hacha mágica Porque si no va a tardar Cuatro años bisiestos En colocarlos todos Bisiestos, además Cuatro años bisiestos Sí, ¿qué pasa? ¿Cuántos años? ¿Este año ha sido bisiesto? ¿Sí, verdad? Claro que sí ¿Y sabes qué significa que sea un año bisiesto? Que puedes echar la siesta dos veces Exacto Bisiesta Si es que Es que de verdad, eh A ver Vale, tengo esto listo Ahora vamos a colocar lava Lava en la parte de arriba Vale, pero esto ¿dónde va a caer? Una pregunta importante En principio va a caer aquí Vale, vamos a hacer todo esto Un lago, un lago, un río de lava Y seguimos todavía también un poco más por aquí Y ahora seguimos un poquito más por aquí Perfecto Debería hacerlo quizás un poco más grande Vale, de aquí a aquí Barra set Cero Es que tardo menos con el hacha De aquí a aquí fuera De aquí hasta aquí fuera Y de aquí hasta aquí fuera Perfecto Colocamos ¿Qué haces? ¿Qué pasa? No hago nada No me está gustando lo que haces ¿Por qué? Queda muy feo Me va a quedar feo, trolero Yo estoy protegiendo mi coche Vamos Con mi vida prácticamente Madre mía La que está liando Sí, sí, sí Soy un liante, trolero Es lo que tiene Vale, ahí Esto deberíamos caberlo por obsidiana Llorosa a poder ser ¿Vale? Tú sí quieres un llorón Madre mía, trolero Hay muchísimo lag, ¿eh? Normal Si es que pone tantas partículas Eh... He puesto muchas partículas Hombre, claro A ver si cae Cuando caiga del todo Creo que dejará de haber lag Tiene que caer del todo Porque claro Como hay ahora muchas partículas ¿Por qué se ha quedado esto a la mitad? Ya está liándola ¿Por qué se ha quedado esto a la mitad? Esto no debería quedarse a la mitad Esto debería seguir cayendo ¿Qué pasa? Para ya ¿De qué? Que me fastidias el invento ¿De qué? El invento ¿Qué invento? El... La turbo de separación ¿Qué turbo separación? A ver, trolero ¿Qué estás turbo haciendo? ¿Tú crees que unos captuses Van a defenderte del tanque? Es la mejor defensa contra un... A que nunca has visto un cactus Ser derribado por un tanque Jamás Y a que nunca has visto a Spiderman Y a trolero en la misma sala No Pues... Por algo será ¿Eres Spiderman? Ah, yo no te lo he dicho Hombre Sí, realmente sí lo has dicho No, no, no Yo creo que sí, de hecho, eh Vale, trolero ¿Qué te parece mi ultradefensa? A ver, ¿qué has hecho? Increíble Llena de matices A ver, por dentro hay un montón de cosas Lo que pasa es que la he tapado Para que no se vea ¿Y cómo entro? No puedo ver No puedes, no puedes, no puedes ¿Para qué? Pues no me gusta La mía es más estética Parece un panteón Eh, ni una sola palabra, eh Caca, caca, caca Día, caca Ni una sola palabra Ni gestos ni miradas Apasionadas Ni rostro de los besos Que antes me daban Hasta el amanecer Eh, eh, eh ¿Te ha gustado? Nada ¿Cómo no te va a gustar, animal? Encima que le he dado todo, macho Es que de verdad ¿Qué vas a dar? Mira, mira, atento Atento, atento, atento Atento a lo que estoy haciendo Porque vas a flipar Estoy haciendo una cosa ¿Y qué estás haciendo? Ya verás Trolero, ¿estás haciendo cosas aleatorias? No, estoy haciendo una protección Protectosa Ni se te ocurra, eh Husky No entiendes de defensas Me hace muchísima gracia, Trolero ¿Qué estás haciendo? Es que ni siquiera va a girar ahí el tren Que ahí me he equivocado, hombre Ya está bien ¿Estás bien? Trolero, estoy en modo supervivencia Qué pringao Tú no Yo estoy en modo excelencia Que se dice Trolero, pero que me toca ya reventar con mi tanque Venga, pues prueba tú primero Ahora me pondrán a mí, imagino Ay, de verdad, este tío Vale, vamos para allá Ay, ay, ay Espero que el tanque este no sea muy poderoso, la verdad A ver, ¿tú sabes cómo se usa un tanque? Claro, usándolo Eh, no es mala esa, eh No está mal Entran, te montas y dices Usar, cosa de A ver, cosa de utilizar ¡Trolero! A ver, aquí no ¿Qué pasa? Aquí no Pulsan botones, todos Pulsan los todos a la vez Vale, eh, Trolero Voy a disparar ¿Estás listo? Estoy preparado Disparo a ti Hombre, a mí no Vale, vale, eh Disparo, Trolero Uy, uy, cómo va este tanque A ver, 3, 2, 1 Espera, no tiene Ah, que la ha puesto Un momento Un momento que no Un momento que no tiene Un momento, eh No te estoy viendo yo muy apañado, eh Es que no tenía bala Vale Ah, ahora está recargando Se escucha ahí el anclaje, eh Sí, sí, sí Vale, vale, vale Ahora sí, eh Ahora sí, Trolero A ver Vale, eh Venga, para adentro Vale, ¿listo? Procede Ay, Dios Ya está, se ha quedado sin Lumbergum Bar Eh, no, Trolero Eso está bien, eh No te preocupes Venga Se acabó el Lumbergum Bar Hay que gastar las balas, eh, Trolero Pero cuántas tienes, animal Cosa de disparar Un momento que está recargando Ahí está Y... Ostras Esa ya sí que no Vale, otra más Estoy recargando, eh Un momento Es que va lento Al final Suena como un microondas Trolero, si tu microondas suena así Deberías igual devolverlo, eh Uff Chaval Vale Y uno último más Un cuarto Y... ¿Habrá sobrevivido? ¿Habrá sobrevivido, Trolero? Eh Estoy creativo ya Ay, vale Qué bueno Puedo entrar a mirar a ver mi... A ver Un momento Puedo entrar Lam Quiero ver mi Lamborghini ¡Está perfecto, Trolero! Mi Lamborghini ha sobrevivido a la perfección Poh, seguro A ver Ey, ey, ey Suéltalo, suéltalo Suéltalo, apaga, apaga, apaga Sí, sí, está bien, está bien Vas a gastar la gasolina Vale, pues menos mal, chaval Menos mal A saber que es lo último, eh Porque... Claro, si el tanque ha sido tan impresionante Eh... Trolero Te toca tu tanque Venga Ay, ay, el tanque Venga, venga, venga A ver Pillamos unos misiles Y se me ha caído el... ¿Cómo no lo introdujo? Venga, venga, venga Abre la tapa, mira Abro, cierro Abro, cierro Abro tapa Venga Un poquito de entrar Vale ¿Cómo meto el...? Es... Uy, lo ha hecho el... Tu tanque suelta humo, eh ¿Cómo recargo? El tuyo es sencillo Mira, tienes que darle a la V O sea, tienes que entrar Entra en el interior Porque creo que el tuyo tiene bala ya A ver Tiene bala el tuyo Entro V y espacio para disparar Y... ¡Pum! Pero, trolero Tienes que disparar a tu cosa Es que no dispara bien No, pero si Yo he disparado perfectamente Venga, que recarga otra vez Ahí está recarga La verdad es que es un jaleo de tanque, eh Sí, no Vaya... Vaya cacharro Venga Lo hago yo Porque tú eres un pringao ¡Eh! No, que tú vas a romperlo Hombre, esa es la idea A ver Esto aquí Esto aquí Vale Le doy a la V ¡Tres, dos, uno! ¡Toma el cactus! ¡Qué bueno! Oye, el cactus lo ha protegido bastante bien, eh ¡Qué buen cactus! ¡Qué buen cactus! No te preocupes, trolero Que voy otra vez ¡Qué bueno otra vez, trolero! ¡Uy, chaval! ¡Un chaval, trolero! No lo estoy disparando aún Dame un segundo Que estoy viendo a ver dónde disparo ¡Tres, dos, uno! ¡Disparo! Vaya ¿Qué ha pasado? Ya está al suelo Un trolero De verdad ¡Qué difícil es darle a tu cosa, eh! Porque está súper bien protegido Si te lo he dicho ¡Trolero! ¡Última bala! Esta va a ir directo a tu cosa ¡Tres, dos, uno! ¡Y disparo! ¡Toma! ¡Qué buena protección! ¿Dónde le he dado? No sé dónde le he dado Al suelo Creo que le ha vuelto a dar en la lava ¡Madre mía! ¡Qué mal, eh, trolero! ¡Qué horror! Bueno, podemos continuar, trolero Creo que tenemos Madre mía, tengo que arreglar todo este estropicio Tenemos ahora un ratito más O realmente ya Hasta que terminemos Y decidamos nosotros que es suficiente Vale, trolero Lo tengo arreglado más o menos Sí, bueno, bueno, bueno Aquí, barra set, grass No, grass no ¿Cómo es? No, no, hombre Es glass, no grass ¡Ay, ay, ay! Vale, animal ¿Qué está pasando? Animal de granja, trolero ¿Qué has hecho? Eres un animal de granja No sé No, yo no ¡Ay, no! Quite la lava sin querer ¡Ay, no, no, no! Vale, no pasa nada porque Vengo por aquí y la reponemos ¿Pero qué estás diciendo? Nada, nada Tú no me hagas caso a mí Tú estate a tu coche, trolero Como mi coche Porque no sé qué me da Que la siguiente no va a ser tan sencilla Calla, calla Sobreviviré Sobrevivirá ¿No es así la canción? Es verdad Tengo la defensa de Defensin La verdad No es tan buena como la mía Mis cactus ¿Tú has visto cómo he definido un cactus? ¿Qué estás haciendo, animal? No me estarás copiando En absoluto Trolero, ¿me estás copiando la idea? En absoluto Trolero, trolero No me estarás No estoy yo copiando nada a nadie Descansa Trolero, ¿no estarás copiándome La idea de Idein, verdad? Descansa Ya verás, ya Yo estoy muy sano Pero sanísimo ¿Qué vas a estar sano? Uy, qué numerín Es que es imposible ya que destruya mi coche Bueno, imposible, imposible Si no lo han conseguido aún Trolero, imposible no hay nada Sí Nothing is impossible ¿Tú nunca has escuchado eso de Nothing is impossible? Calla, calla Mira, mira, mira Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Toco, toco, toco Ya verás, ya verás Mira, mira Ahora viene el turbodefensa 3000 Imposible Ahí está Imposible, trolero Adquirir Turbodefensa 3000 Imposible Nada, nada Ni pensarlo Infranqueable Ni pensarlo Nada, nada Infranqueable ¿Qué ha pasado? Vale, menos mal que he podido hacer eso Porque si no Ahí me he quedado ¿Estás bien? Sí, sí, no Estoy perfectamente Vale, ahora Desde aquí Hasta más o menos Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba Infranqueable Trollero ¿Has puesto water? Be water, my friend Trollero Lo mío sí que va a ser infranqueable Para, para, para Mira, trolero Infranqueable va a ser Para, para Que me, que me para No se va a poder franquear de ninguna manera, trolero No hay manera, eh O sea, esto Infranqueable No, no puede Es que no Es que nunca has visto una defensa tan poderosa, trolero Para, para, para Hasta ahí Venga Trollero Creo que yo ya he terminado Si de verdad ¿Has terminado? Si después de esto De verdad revienta Mi Lambar Gambar Pues yo ya no sé qué hacer ¿Qué estás haciendo, animal? Eh, no te lo puedes Tú ni creer lo que voy a hacer ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué haces ahí eso? Mira, mira No sé lo que es Sí, sí sé No, no sabes Sí sé, sí sé No sabes, no sabes Yo hago las cosas sabiendo Tú qué No, calla, calla Por Dios Sí sé, sí sé Mira, mira, mira Ya verás, eh Es, y bueno Es que es lo mejor que vas a ver nunca ¿Y tú no crees que te va a reventar el Lamborghini? Imposible ¿Qué estás haciendo, animal? Mira, mira Lambar Gambar Ya verás Pero animal Ya verás, ya verás Es que no te lo No lo estás viendo No vas a hacer una granja de hierro Calla, calla ¿Qué estás haciendo? No lo estás viendo Es que ya me tienes Me tiene hasta con curiosidad, eh ¿Verdad? Voy a hacer aquí una cinemática construyendo Así Y así No, si es que mira que esperaba algo épico Y me has decepcionado ¿Sí es épico esto? Tú le vas a tener miedo ya o qué? Ya lo tengo Mira mis centinelas Sí, no, la verdad que están bastante guapardos, eh Centinelas preparados Pues, trolero, creo que toca empezar a destruir nuestros coches No, yo no voy a destruir nada Así que, eh Entra en tu cosa y pilla lo que sea que tengas ahí Madre de Dios Hola, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Madre de Dios, trolero Busqui, ¿qué has hecho? ¿Sigues pensando que esto va a sobrevivir? Madre ¿Pero tienes los mismos que yo? Eh, nuclear TNT por 10.000 Y Death Ray Sí, hombre Vale, trolero Pues empezamos con la bomba nuclear Ponte, eh, donde puedas de tu casa Y yo la he puesto justo ahí arriba Yo, espérate, mira Hago aquí una zona de colocación de nucleaciones Mira aquí Tiene que ser la nuclear, eh Para ir los dos a la vez Con la misma Sí, mira, aquí Vale, te estoy viendo, te estoy viendo Aquí va Vale, pues ponla Y... Pilla un mechero Que no sé si lo tienes A ver, mechero Lo tengo Mira, colocada La nuclear Esta La reventamos a la vez Tres Venga Dos Uno Nos alejamos Trollero, espero que sobreviva mi Lamborghini ¡Lamborgamber! ¡Chao, chao! Por favor, Lamborghini ¿Dónde estás? Pues detrás tú ya ¿Dónde está mi Lamborgamber? Trollero, no sé si tu Lamborghini ha sobrevivido, eh ¿Dónde está mi cactus? ¿Mi cactus dónde está? Si yo lo vea Trollero, Trollero ¿Qué ha ocurrido? ¿Sigue vivo? Lamborghini sigue Sí, mi Lamborghamber Vale ¿Y en el interior de lo mío o qué? ¿Qué ha pasado? Trollero No hay ni agua No hay lava Pero de momento Pero parece que aquí Se ha conseguido sobrevivir, eh Tú... Sí, tú... Tú... Sigue, 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 sigue Sigue dentro, Trollero Sigue dentro La mesa de grafceo esa de encantamientos Parece importante Sí, 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 sí Sí lo es, sí Sí lo es, Trollero A ver, ¿por dónde hemos entrado? Por aquí ¿Podemos salir? ¿Tú has salido? Sí, salí Trollero, ¿tengo un lag? Sí, no, es peculiar esto Impresionante ¿Estás listo para colocar la TNT por 10.000? Preparado, listo Pues cosa de... 3, 2, 1 Y venga Madre mía la que se va a liar, Trollero Trollero, no eres consciente de la que se va a liar aquí, eh Ay, mi Lamborghamber O sea, Trollero Te estoy haciendo un plano y piquísimo Sobrevive, Lamborghamber Tú crees que vamos... Yo creo que no va a sobrevivir, eh El tuyo, el tuyo seguro que no Vamos, Lamborghamber Venga, 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 venga A ver si explotan, tío Tardaron un montón en... Creo que ha explotado la mía Se ha movido el... Ha movido la mía Eh, Trollero Creo que te va a echar incluso del servidor No, no, no Creo que estoy bastante seguro De que incluso Igual lo mismo Revientan hasta los tanques, tú ¿Cómo? Hombre, es que... Uf, madre mía Madre mía Tres días después Trollero, la que ha ocurrido aquí Esto no es... Los tanques van cayendo lentamente, eh Creo que está todo perfecto, ¿no? Mira, mira el tanque, mira el tanque Y cae lentamente Muy despacito A ver, voy a mirar a ver tu coche A ver, vamos a localizar el Lamborghamber Trollero, tu Lamborghini sigue perfectamente ¡Vamos! Lamborghamber número uno Conseguido Me he caído Vaya, me ha echado ¿Te ha echado? Sí No, por Dios Ah, vale, es que ha explotado la mía ahora Ah, bien Bueno, tu Lamborghini está bien Vale, voy a entrar a mirar a ver si el mío sigue vivo En principio debería Sin mucho problema Si el tuyo sigue vivo Vale, el mío también Madre mía, chaval Vale, pues nos queda una, eh Pues... Y a esta... Y a esta yo dudo muchísimo que sobreviva, la verdad Pero bueno Venga, vamos a colocarla A ver, esto por aquí La colocamos justo en todo el medio Exactamente aquí ¿Estás listo? Listo Tres Dos Uno ¡Vicky! Jesús ¡Oy, oy, oy! ¡Qué ruidín! ¡Qué ruidín, chaval! La que va a caer aquí Vas a flipar ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cocorro! ¡Mi Lamborghini, por favor! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué ruido, qué ruido! ¡Jesús! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡No le lo ha atravesado mi Lamborghini! ¡Ay, no! ¿Crees que habrán sobrevivido? ¡Hola! ¿Cómo te ves? ¿Te puedes mover? Sí, te mueves bien Sí, estoy perfectamente ¿Habrá sobrevido nuestro Lamborghini? A ver ¡Lamborgamber, número uno! ¡Ahí está! ¡Está perfectamente! Está más moreno Pero está bien ¡Trolero, tienes un Lamborghini para ti! ¡Sí! A ver, el mío Tengo muchísima curiosidad Hombre, yo creo que también, ¿no? ¡Mira! ¡Trolero! Solo ha sobrevivido el Lamborghini ¡Ah, mira! ¿El Lamborghini está aquí? ¡Literal! No ha sobrevivido nada más del interior que el Lamborghini Pues venga ¿Funciona? ¡Tómenos mal! ¡Y funciona perfectamente, Trolero! ¡Pues a usarlo! ¡Oh, no, 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 no! Igual teníamos que haber hecho una carretera antes, ¿eh? ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Trolero, me quedo sin Lamborghini! Yo lo he aparcado aquí ¡Qué jaleo! Creo que es vado